Hola que tal gente, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy rápido y conciso, cortita y al pie como me gusta a mi quien es el máximo goleador histórico de cada equipo de primera división del fútbol profesional colombiano cabe recalcar que esta idea no es originalmente mía, la vi en un canal español dedicado al fútbol español enteramente llamado Rafael Skrig, todo lo que quieras de fútbol español lo encuentras en ese canal, por lo cual ve y revisa el video del buen Rafael yo lo que quiero hacer es trasladar ese video al fútbol colombiano, a mi fútbol, al fútbol de mi tierra por lo cual sin más que decirles, vamos a ello Águilas Doradas de Río Negro, su máximo goleador es Luis Páez, apodado como el Flaco Páez un colombiano que consiguió 66 goles con el club, lamentablemente no consiguió ningún título con él Alianza Petrolera, César Arias es el máximo goleador, el colombiano marcó 37 goles siendo muy destacado un hat-trick contra millonarios América de Cali, Anthony de Ávila, el colombiano marcó 208 goles a lo largo de su carrera en el club escarlato sus goles le valieron para ganar 7 ligas, siendo 5 de ellas de manera consecutiva además de conseguir el botín de oro en el campeonato de 1990 con 25 goles y es más, fue el máximo goleador de la Copa Libertadores de 1996, una auténtica leyenda Atlético Bucaramanga, José Américo Montanini, apodado como la abordadora el argentino marcó 134 goles y fue el máximo anotador de la liga de 1958 marcando 36 goles en ese año sí, me quité la chaqueta porque me voy a morir del calor Deportivo Cali, Jorge Ramírez Gallego, un colombiano que marcó 168 goles goles que le valieron para ser campeón del torneo colombiano en 4 ocasiones con el club Chico, Edwin Móvil, un colombiano que marcó 55 goles los cuales le valieron para ganar un título de liga con el club La equidad seguros, Stalin Mota el colombiano de ascendencia italiana marcó 66 goles incluido un sorprendente hat-trick que le marcó a Boyacá Chico sus goles le valieron al club para ascender a primera división del fútbol profesional colombiano en 2006 además de ganar la Copa Colombia en 2008 Envigado, Neider Morantes, apodado como Toque Esato un colombiano que marcó 53 goles con la casaca anaranjada pero lamentablemente no consiguió ningún título con el club Jaguares de Córdoba, Harold Preciado el colombiano marcó 22 goles y además de eso, los marcó en una sola temporada en la de 2014 que fue justo en la cual el club ascendió a primera división Junior, el archiconocido Iván René Valenciano apodado como el Bombardero este colombiano anotó 158 goles con el club tiburón sus goles le valieron para ganar dos campeonatos de liga además de que fue el goleador del torneo en tres ocasiones además de ser el máximo goleador del preolímpico de 1992 Medellín, un hombre muy reciente al igual que Stalin Mota Germán Ezequiel Cano apodado como el matador el argentino logró marcar 92 goles con el club consiguió una copa colombia y un subcampeonato de liga además de ser 7 veces el goleador del torneo mejor jugador del fútbol profesional colombiano en el año 2018 goleador de la copa colombia en 2019 sin duda un palmarés genial para un jugador tan grande como el ofecano Millonarios Alfredo Castillo apodado como la muñeca este argentino marcó 133 goles y tiene una larga lista de marcas históricas como haber sido el primer jugador de la historia de Millonarios en anotar un gol en la profesionalidad del club o sea fue el primero en marcar un gol desde que el club se considera profesional además fue el autor del primer gol olímpico del fútbol profesional colombiano primer argentino en marcar más de 100 goles en el fútbol profesional colombiano además de también ser el primer argentino en jugar más de 100 partidos en el fútbol profesional colombiano sus goles le valieron para ganar 4 ligas al club embajador además de ganar una bota de oro aunque en esa época no la entregaban evidentemente nacional Víctor Hugo Aristizábal apodado como Aristigol cuanta imaginación el colombiano marcó 206 goles con los verdolagas le valieron para ganar 5 ligas una copa interamericana una copa merconorte y además por mencionar su paso por la selección colombia que fue fundamental ganó una copa américa de la cual salió goleador además de ser el botín de oro en el torneo colombiano de 2005 y nombrado tiene el título honorífico del jugador más grande en la historia de Atlético Nacional 11 Caldas Sergio Galván Rey el argentino marcó 185 goles sus goles le valieron al club para ganar el torneo apertura de 2003 además la pequeñez la bobadita de ganar la copa libertadores del año 2004 máximo goleador de la liga en dos ocasiones y ostenta el título de ser el máximo goleador en toda la historia de la primera división del fútbol profesional colombiano con 224 evidentemente algunos los consiguió con un atlético nacional pero la gran mayoría los obtuvo con 11 caldas Deportivo Pasto Carlos Rendón apodado como el San Juanino el colombiano marcó 42 goles para el club y logró ascenderlo a la primera división en 1999 Patriotas de Boyacá Edwin Carrillo apodado como el Alpinito el colombiano marcó 32 goles para el club y tiene el título a día de hoy de ser el jugador que anotó el gol a una mayor distancia del fútbol profesional colombiano para que me entiendan o sea, lo marcó desde más lejos ¿cuál fue la distancia? 82 metros 82 metros muy atrás de la mitad de la cancha o sea, increíble además fue el goleador de la segunda división en cuatro ocasiones Deportivo Pereira Casimiro Ábalos el paraguayo marcó 141 goles con Pereira pero lamentablemente no consiguió ningún club con el título ningún título con el club Santa Fe Alfonso Cañón apodado como el maestrico el colombiano marcó 146 goles con los cuales pudo ganar 4 ligas con los cardenales y una copa Simón Bolívar en 1970 además tiene el récord de más partidos jugados con el club siendo estos 505 y para terminar Deportes Tolima John Charría apodado el mago al colombiano le valieron sus 72 goles para ganar el torneo finalización de 2003 con el club y bueno amigos eso fue todo por hoy espero les hayan gustado espero se hayan aprendido un poquito de historia si no conocían a estos jugadores si son hinchas del club y no los conocían si los conocían déjenmelo todo abajo en los comentarios además la búsqueda fue extensa unos portales me decían una cosa otros me decían otra en un portal me aparecía que Marco Mbappé era el máximo goleador de Tolima y en otro me aparecía que Marco Mbappé solo había anotado 63 goles pero es de los máximos goleadores también pero entiendan que es una labor de investigación bastante ardua por lo cual evidentemente puede haber algún uno que otro fallo en las estadísticas y en los números que les dije por lo cual con mucho respeto si ven si notan algún fallo déjenmelo abajo en los comentarios para que todos aprendamos un poquito más y nada más gente muchas gracias por la comprensión muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado denle un like si así fue y además para ayudar a que el video llegue a muchas más personas y podamos seguir compartiendo de nuestro fútbol profesional colombiano además por favor compartan el video y suscríbanse si no lo están para que podamos seguir haciendo videos espectaculares como estos ya sin nada más que decir gente muchas gracias y nos vemos mañana adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video